Hola, ¿qué tal? Buenas noches, estimados y estimadas. Bueno, una entrega más para el canal. Hace un par de días, presenté, hace cuatro días exactamente, poquito más, poquito menos, por ahí, presenté FakeUTTS, la página falso que es, texto falso, texto a voz con voces de famosos, ¿no? Bueno, ahora, ahora, vengo a presentarte una aplicación que está en la Play Store y te voy a mostrar la interfaz de esta aplicación, de FakeUTTS, texto de famosos, ¿eh? FakeUTTS famosos, bueno. Igual, el nombre correcto lo vas a encontrar en la descripción, y, ¿para qué sirve? Bueno. Atrás, botón. Inicio de, inicio de, inicio de, wangui. Cámara. Muy bien. Te cuento que así como te presenté la página y está el videíto, con la descripción acomodada, gracias a una, a Zayda, que me tiró el dato y me mandó por escrito bien la página. Ahora podés acceder. Si no podías desde YouTube, ahora sí te va a dejar. Pero, te voy a mostrar ahora FakeUTTS, voces de famosos. Esta está en la Play Store y no es otra cosa que... La página web empaquetada, ¿sí? Con una interfaz un poquito... La misma interfaz, nada más que en un APK, ¿sí? Te voy a mostrar la interfaz y la diferencia entre... La diferencia con el otro tutorial, ¿sí? No voy a abrir la página en la web, sino que voy a abrir la aplicación. Me voy a dirigir acá. Acá está FakeU o FakeUTTS, texto falso. Bien. Vamos a esperar a que cargue. Es igual que la página, es lo mismo que la página. Bien. Te cuento que es lo mismo que la página web, sino que ahora tenés la aplicación para descargarla desde la Play Store y te cuento que por un precio módico, módico, 278 pesos argentinos, hasta ahora, si no se mueve el dólar, uno, un dólar, tres, ¿sí? Es el precio que sale para quitar los anuncios. Lo sé porque usé la calculadora de Wallah y me estuve fijando. Así que, bueno, vamos a ver entonces la interfaz. En la esquina, izquierda, arriba, vamos a encontrar menú vamos a pulsar dos veces y aquí vibró el teléfono, me abrió el menú. Acá tenemos audios descargados. Adbrace, que es la página, la compañía que creó esto, ¿sí? Que creó el APK, o sea, la página empaquetada en un APK. Adbrace.tm Boto Burns Botón ¿Vanado? Audio Generados Acá tenemos audio generados. Menú y botón Y como ven, no hay más nada. Pero, si la instalas, acá te va a decir, este, te va a aparecer el botoncito de la compra, ¿sí? En este menú, cosa que a mí no me aparece porque, bueno, eh, vi la opción barata y dije, esto es para mí. Audio Generados Menú y botón Vamos a pulsar acá, vamos a cerrar el menú. Escribe aquí lo que luces, cuadro de edición. Bueno, escribe aquí lo que gustes, esto es para el cuadro de edición. Bueno, vamos a esperar. A veces pasa que la aplicación, como es una página web, según la velocidad del internet, responde bien, otras veces no. Está un poco lenta. Pero bueno, ahí está. Categoría Acá está. Dice que es una presentación en web. Bueno, Categoría barra idioma. Categoría barra idioma. Todo voice es botón de menú emergente. Y podemos pulsar acá para buscar, vamos a buscar algún español. Es como la, es la misma página web, pero en una pk. Vamos a buscar una voz español. Todo voice es marcada. Anime sin marcar. Anoncer sin marcar. Cartón sin... Comic San, superhéroes. Distinctive voices. Español barra Spanish bandera. España bandera. México bandera. Colombia bandera. Español barra Spanish bandera. España bandera. Revolve botón. Voz 142 para elegir. Eh, 142 voces. Cuando yo hice el tutorial, había 130 y pico. Se actualiza continuamente. Me contó este dato el compañero Dani de aplicaciones variadas. Él está en lo que es la... Eh, lo sigue en Discord a la comunidad. De hecho, puedes meterte a la página o en esta misma aplicación. Vas a encontrar los enlaces a Discord si lo querés seguir. Alan García, ex presidente del Perú por México, 1089 botón de menú emergente. Bueno, Alan García de Perú y acá podemos desplegar, pero vamos a usar esta, nada más. Búsqueda. Término de búsqueda cuadro de edición. Acá podemos escribir el término de búsqueda si no queremos desplegar toda la lista. Ver más detalles sobre el modelo Alan García, ex presidente del Perú. De Bejito 1089, Bejito 1089, segundos grabatar enlace. Bueno, acá podemos ver más detalles de este... de este personaje. Notificaciones. Eres un reverendo genio. Expand... 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 Expandir botón. Micrófono. Expandir... Agustes notificación. Borrar... Micrófono 1. Póndeo. Escribe aquí lo que gustes. Cuadro de edición. Borrar botón deshabilitado. Screen recorder. Se muestra sobre otras apps. Cache o se muestra sobre... Expandir. Habla quien está llamando. Herramientas. Detener. Pausa. Voy a hacer una pausa. Voy a escribir algo acá para mostrar el personaje este y para mostrar la diferencia que hay con la... con la... con la página. Español barra espanish. Cinco. Muy bien. Acá estamos de nuevo. Ahora voy a mostrar cuál es la diferencia con la página. Sí. Toda la interfaz es exactamente igual. Pero vamos a ir al punto a lo que yo te quiero llevar. Hola gente. Espero que le... Hablar botón. Vamos a poner hablar. Punto. Y vamos a esperar un segundo que me... baje el TTS. Claro botón. Sesión TTS resulta encabezado 2. Run in inference. Ahí me está cargando. Audio. Puto por botón. Hola gente. Espero que le den una buena puntuación. Hablar botón. Claro botón. Vamos a ver. Sesión TTS resulta encabezado 2. Alan García expresidente del Perú encabezado 4. Bien. Hola gente. Espero que le den una buena puntuación. Despacio. Y vamos a ver que... Reproducir botón. Todo es igual. Reproducir. Tiempo transcurrido. 0, 0, 0. Tiempo total. Barra 0, 0, 3. Tiempo transcurrido. 0, 0, 0. Control deslizante de duración del audio 0. Silencio botón. Todo esto es igual. Mostrar más controles de medios más opciones. botón de menú emergente. En la página si yo pulsaba acá me daba la opción de descargarlo. Acá también lo hace. Pero no me descarga el audio. Le voy a mostrar cómo hacer para descargar el audio. Silencio. Tiempo transcurrido. Tiempo total. Barra 0, 0, 0. Tiempo transcurrido. Reproducir botón. Vamos a escuchar. Hola Jonte. Espero que le den una buena puntuación a este video. Hola Jonte. Espero que le den una buena puntuación a este video. Bueno. Como vemos hay algunos pequeños errores en el en el en la voz. Pero bueno. Pasa porque es inteligencia artificial. Por ahí algunas voces están en proceso. Bueno. Tiempo transcurrido. 0, 0. Tiempo total. Tiempo transcurrido. Silencio. Mostrar más controles de medios más opciones. Botón de menú emergente. Bueno. Acá me dice mostrar más controles de medio. Acá. Mostrar el menú de velocidad de reproducción. Velocidad de reproducción. Acá podemos aumentarlo o disminuirle. Permalín, conversando, descargas, enlace. Y para descargarlo. Mostrar el permalín, conversando, descargas, enlace. Vamos a pulsar acá. Ahora voy a esperar. Vamos a ver. Mientras tanto te voy contando que la diferencia es que cuando uno descarga desde la página con el Chrome abierto, ¿sí? Desde la página de FakeU, no te deja cambiar el nombre. Y aquí está la diferencia con la aplicación. Cancel. Saqueo cuadro de edición. ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo guardarlo? Nombre de archivo. ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo guardarlo? Cerrar, esperar botón. A este no le lleven el apunte. Si les aparece este cartelito, le ponen cerrar, esperar botón. ¿Listo? Nombre de archivo. ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo guardarlo? Saqueo cuadro de edición. ¿Cómo guardarlo? Nombre de archivo. Saqueo cuadro de edición. Y vamos a darle acá. En cuadro de edición. Vamos a escribir. Prueba. Vamos a ponerle nada más. Vamos a escribirlo así como viene más. De cualquier forma. Total es una... para probar. Ahí está. Una vez escrito. Nombre de archivo. ¿Cómo guardarlo? Prueba cuadro de edición. Cancel. Cancelo botón. Ok. Ocrea de permiso de botón. Entonces, vamos a ver donde dice Ocrea de permiso. Permiso para crear. Debe ser, no, no sé. A ver. Ok. Ocrea de permiso de botón. Ok. Ocrea de permiso de botón. A ver. Ok. Ocrea de permiso de botón. Ok. Ocrea de permiso de botón. Fakio. Bien. Nueva notificación de Fakio. Muy bien. Una vez que le dimos OK, se va a descargar. Ya se le dimos OK. Ya se bajó. Ya lo descargó. Y nos vuelve la interfaz inicial. Sí. Nos vuelve a comienzo. Entonces, la diferencia que quería mostrarte es que esta aplicación permite que vos le pongas el nombre al audio. ¿Sí? En el Chrome, cuando se abre la página, te la descarga como Boco de Beck, algo así, y una cuanta sopa de letras y números. Y aquí no. Aquí te deja poner el nombre de nombre del archivo. Bueno, acá salimos de la aplicación. Si querés encontrar el audio, tenés que tocar el botón que está en la esquina de la izquierda arriba, buscarlo por ahí, por esa zona que dice menú IN y buscar audio descargado o audio descargado o sí, como audio descargado tenés que buscarlo. Y si no, en download me lo guarda a mí en la carpeta en la memoria interna, download y el nombre de la carpeta es fake you o fake you como lo dice el lector. Bueno, hasta aquí con el tutorial o la revisión de lo que es la aplicación fake you TTS Voces de Famoso TTS de todas formas es igual texto falso profundo o texto falso TTS la revisión de la aplicación anteriormente había mostrado la página esta es la aplicación que está disponible en la Play Store y que podés descargarte a tu celular para no para no estar enterando a la página cada vez que quieras crear algo y para que tengas la aplicación en tu celu nada más quería mostrarte esto espero que sirva espero que te guste y bueno en la descripción del video van a estar todos los datos para que te dirijas a la Play Store y te baje el aplicativo y van a estar los datos para que te suscribas a mi canal de Telegram si por ahí te gusta el canal de Telegram allí están todos los tutoriales y hay también una serie de aplicaciones compartidas que día a día voy renovando para que haya variedad así que bueno te dejo un abrazo grande hasta acá con el tutorial del día y la fecha una pequeña review de esta aplicación de esta web empaquetada en APK con una interfaz exactamente igual no hay diferencia pero la diferencia está en lo que te mostré último que al descargar el archivo vos podés cambiar el nombre en cambio entrando desde Chrome yendo a la página de fakeview.com no se puede cambiar el nombre del archivo sino que te lo descarga este con una ensalada de números y letras pero no podés cambiar el nombre en esta aplicación si se puede cambiar el nombre bueno hasta acá abrazo grande herramienta de tener chau chau y gracias por estar ahí estamos antes de irme voy a agradecer a Zayda Quesada que me dejó un lindo comentario por ahí y a esta nueva suscriptora del mundo de Giselle si no me equivoco del mundo de Giselle bueno me vas a ver entender si por ahí tengo algún error también un fuerte abrazo gracias por apoyar el canal y a todos los que se han venido suscribiendo últimamente gracias 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 mil hasta la próxima gente herramienta de tener